Buenas tardes a las mujeres que están solas, escucha a las mujeres que están solas de esta noche. Ata para probar y dice así. Ella está sola porque un hombre la doyó. De los amores dicen que se aborreció. ¿Cómo dice? Salió a la calle, su amiga lo invitó. ¿Ustedes? Subió un palestrón, se nota que se reveló. Ella está sola porque un hombre la doyó. De los amores dicen que se aborreció. Ella sale para la calle, su amiga la invitó. Subió un palestrón, se nota que se reveló. ¿Cómo dice? Un fin y nombre a los besos, su olvido de tragos que falló. Ella está sola porque un hombre la doyó. De los amores dicen que se aborreció. Ella sale para la calle, su amiga la invitó. Subió un palestrón, se nota que se reveló. Si te conoce, no te he luchado. Ahora, vente, pasa. Me da la niña de su casa. Ve el que te mientes, tú vas a en corzar. Y mala enviño, es una amenaza. Vete, ve o no te he luchado. Y tú perriendo, pues vete y marciado. Es que la prueba termine, en tu face no. Este cuerpo es el fabricante. Mira, mira el diablo. Se pasa en el maquilota no cuenta Mamá que ella siempre está dispuesta Mucho le diga pero ella no contesta Y ahora está suelta Se pasa en el maquilota no cuenta Mamá que ella siempre está dispuesta Mucho le diga pero ella no contesta Ella está sola porque no crea De los amores dicen que es algo de eso Y se cae en el maquilota no cuenta Su amiga la evitó Su ropa de historia Segunda que se detenió